Hola Cookies, ¿qué tal estáis? Nosotros acabamos de llegar a Astorga, vamos a pasar cuatro días fuera de casa y bueno, queríamos coger algo que no estuviese muy muy lejos de lo que es Asturias, porque después el fin de semana tenemos planes y ahora mismo estamos donde el parque de Melgar, que es este de aquí, aquí tenemos la muralla y Astorga es conocida porque es un enclave muy importante del camino de Santiago, por aquí pasa el camino francés y el camino vía de la plaza y la verdad que por el camino de la nacional, por la carretera nacional, hemos encontrado muchísimos muchísimos peregrinos y a Astorga no se le conoce una historia perrománica, investigando un poco la historia de Astorga, lo que he visto es que el primer asentamiento que hay es romano, estos romanos hicieron un asentamiento que se llamó Astúrica Augusta y desde entonces por la cercanía que están las médulas, que es una antigua excavación de oro, una mina de oro, pues empezó a llegar gente y se creó la ciudad de Astorga, años después fue tomada por los vicigodos y después por el reino musulmán y fue liberada del reino musulmán por Alfonso II de Asturias, no lo tengo muy claro, después de eso Astorga tuvo una etapa muy buena de esplendor, sobre todo sobre el siglo, sobre todo hasta el siglo XVI aproximadamente y después tuvo varias batallas napoleónicas llegando a resistir un mes en una de estas batallas, así que bueno, esta vez he hecho los deberes, he estudiado un poco, yo sigo caminando hacia donde podemos entrar a ver la catedral y el palacio de Gaudí y vamos a ir enseñándoos y no sé lo que grabaremos porque la idea es ir relajaditos, después ir al hotel que nos cogimos un hotel con cuisina para descansar y relajarnos un poco. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué huyes? Estamos ahora mismo en los jardines del palacio de Gaudí, que es lo que tenemos justo detrás. El palacio de Gaudí se construye por orden del obispo Juan Bautista, que después de que se incendie su casa, pues decide construirse este mega castillo y se lo pide a Gaudí, ya que eran amigos y también eran de Cataluña, si no me equivoco. Cuando muere Juan Bautista, Gaudí abandona el proyecto, lo cogen otros arquitectos y también, aparte de arquitectos, han trabajado grandes profesionales como pintores y evanistas y otro tipo de artesanos dentro del palacio. Dicen que es una verdadera preciosidad y la entrada cuesta 6 euros, la entrada general con audioguía y 9 euros la visita guiada. Hay un aparcamiento ahí, después en el camino por aquí de abajo, ahí se gira a la izquierda y se puede acceder. Nada. No. 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 O sea, es larzea queökalupe un museo. Muy parecido comoшейpsiguide toque el autresaporte. Dispart端, que mi perf F milk sooner del barrio hay un museo, esto seria tan grande que es un museo y la estructura está guay, la arquitectura y demás y la estructura está guay, la estructura y demás y la estructura está guay, la estructura y demás Bueno, acabamos de salir de la visita de la catedral, son 6 euros con la audiopía física ¿Y qué te ha parecido? Bueno... No es la catedral más bonita que hemos visto Hay un museo eclesiástico que nosotros no hemos subido a verlo porque realmente tampoco es que nos interese mucho no lo vemos con la arquitectura y demás y bueno, no está mal por el precio que tiene pero nos quedamos con Salamanca Mucho más Así que ahora creo que nos hemos merecido una cerveza y bueno, caminando, caminando hemos llegado a la Plaza de España y tenemos el ayuntamiento y por aquí sé que está el Museo Romano, solo que el lunes está cerrado y escribiendo a un email se puede contratar una visita de la ruta romana que os llevan por ciertos sitios con valor histórico así que si tenéis tiempo o estáis abierto el museo y demás, pues podéis mirarlo porque está muy interesante Bueno, ya hemos llegado a Finca Vivaldi hasta la habitación, os ha gustado el aire que la verdad se agradece y me parece súper súper cuca aquí tenemos la mesita, la tele estas mesitas me parecen súper chulas y el cabecero también y por aquí podemos ver la piscinita y por aquí el baño que la verdad que es súper chulo mirad esto es súper bonito una gran sudada esto por aquí y bueno, yo voy a hacer pipí que no lo he hecho porque vengo mono y no me apetecía despelotarme por la calle así que bueno, yo creo que esto no lo vamos a necesitar pero bueno, voy a ello es un minuto bueno, bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Y quedamos un poco sorprendidos. Pues llegó gente y se sentó a comer. Entonces tuvimos que coger y marchar. ¿Estás enfadado? No. Y luego comimos el menú del día así un poco meh. ¿Qué hiciste? Se me cambió. ¿El qué? Con huevito. Se rompió. ¿Me acercamos? Sí. Bueno, ya hemos salido del hotel. Nos hemos acercado a Molina Seca, que es conjunto histórico desde 1975 y dicen que es uno de los pueblos más bonitos de España. Así que vamos a comprobar si son calurosos. Eso es lo que es el calor, ¿no? Son las 11 de la mañana y marca 29 grados y medio. Y diremos el sur. Eso no es nada. Bueno, vamos a dar una vuelta por el pueblo a ver qué tal. Y la idea es estar aquí hasta la hora de comer, comer algo y después irnos a la piscina. Porque mañana hay pasados tormentas, así que bueno. A ver qué tal. Hubimos las tuñas para el calor y el buen tiempo y al final nos traemos el agua con nosotros. ¿Qué tal me caigo? Hay piscina natural, por si es que es hermano. Tienen pinta de que el agua está caliente y caliente. Estamos en el puente romano, que como su nombre indica es de la época romana. Que justo a la entrada del pueblo, por el puente, aquí tenemos el palacio de Balboa. Y hay otro que está marcado con dos torres. A ver si lo encontramos y os lo podemos enseñar. Así que vamos a seguir dando un paseo. Pero la verdad es que es súper bonito. Gracias. 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 Ponferrada. Ponferrada surge como un asentamiento a lo largo del camino de Santiago y el nombre deriva de que el obispo de aquel momento decide construir un puente para facilitar el trayecto a los peregrinos y este puente estaba reforzado con hierro. Entonces el puente se llamó ponch cerrata puente de hierro y con el paso de los años pasó a llamarse ponferrada. Alrededor de 1175 aproximadamente los reyes deciden regalar ponferrada a los templarios porque al haber tanta gente al haber tantos peregrinos no pueden contener los actos vandálicos entonces los regalan regalan la ciudad a la orden del templo y construyen encima de un pequeño castro romana pues se construyen lo que a día de hoy es lo que conocemos como el castillo del templo el castillo de los templarios que está en la zona antigua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! gratuita porque es miércoles y estaba mucho calor, mucha gente, mucho todo y daba tormentas así que refrigerio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!